Hola amigos de Youtube ¿Cómo están hoy? Bueno espero que bien Hoy les traigo un nuevo video tutorial de cómo descargar game left y con la 1.4.5 Bueno empecemos Una vez en nuestro navegador Vamos a ir al link de descarga que les dejaré en la descripción de este video Bueno una vez ya en mega le pinchamos en descargar Y os descargará el juego Bueno yo lo cancelo porque ya lo tengo Bueno una vez ya descargado vamos a la carpeta de descarga y buscamos el archivo Una vez encontrado le damos doble clic y lo abrimos Aquí les damos siguiente Aceptar términos y siguiente 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 y finalizar Y comenzar a instalar el juego ¿Qué? Perfecto Le damos a finalizar y se abrirá el juego Y bueno Aquí ya está game left y con en su última versión A una recomendación A la primera vez en abrir el juego os aparecerá todo en inglés Pero eso se le puede cambiar dándole en esta pestañita que en español sería justes Y ahí le pinchamos en español beta Y bueno Con esto doy finalizado el tutorial Cualquier duda solo déjamelo en los comentarios y con gusto lo ayudaré en cualquier problemita Eso fue todo Chao hasta la próxima Cualquier Tego Hora ¡Suscríbete al canal!